Oye, lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, cuando una vez más estamos revolucionando el mundo. Oye, el show que los pilotos profesionales escuchan, así es que, muy buenos días, Bombi. Buenos días, everybody, it's light bulb. Buenos días, Alice. Buenos días, estamos aquí ya empezando este programa, revolucionando las calles, las pistas. Por donde pasemos, allí está Revoluciones por Minuto. Exactamente, y estamos aquí, demos la bienvenida a Luis Felipe, buenos días. Bienvenido, bienvenido Luis Felipe. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué de nuevo esta semana? Cuéntame. Alex, vamos a comenzar contigo. Bueno. Estamos comunicables primero, ¿a través de dónde? Estamos comunicables por nuestras plataformas en internet. Recuerden que nuestra aplicación de Viva FM es para todos, tanto para los dispositivos iOS como para los Android. ¿Y cómo la pueden encontrar? Viva FM Orlando. Ahora, si quieren buscarnos en internet, escúchenos como VivaFMOrlando.com. Exactamente. Y además, estamos comunicables, Bombi. La 1030M, 99.5 FM, Mac Day Turino en Facebook. Estamos live en Facebook. Y, por supuesto, estamos a través de RadioRPM.com, RacingSyncMac.com. Y, los números, los números. Estamos en YouTube. Queda ahí, si no tienes tiempo de ver el show. Oye, te vas a YouTube y entras a nuestro canal. Y allí puedes ver todo lo que aconteció en Revoluciones por Minuto, ¿ok? Teléfono, a llamar. Y los quiero siempre ahí. 407-2600-000. El editor está al día. Sí, están llamando. So many years, they should have the number already. I mean, you know. ¿Cuántos años ya aquí en el aire? Huele mil, huele mil. Por favor, Bombi. ¿Es serio? ¿Qué huele mil? ¿Qué huele mil? Casi 17 años. Oh, yo pensaba que era huele mil. En el aire. Ok. Alex, ¿qué tú crees de eso? No, pues es feliz. It's a long time, ¿verdad? Eso es un gran trabajo. Eso es un gran trabajo. Se lo sigo recordando al público porque a veces pues la gente se olvida. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí en el aire? Sí, a veces creen que... Yo solamente lo he posteado 300 veces. Que salgan de la piel. ¿Cómo cuántos shows tenemos, Luis Felipe? En el website. En el website. Creo que hay 330 y pico de programas ya. Exactamente. Válgate. Y todos, recuerden que si usted se quiere enterar de lo que está pasando, ¿verdad? 22 programas al año. ¿Y son todos? Ah, ¿cuántos? 52 al año. Anda pa'l carajo. Ándale. ¿Qué más quieren, verdad? Bueno, demos la bienvenida ahí a nuestros amigos que nos están. Ángel Antonio Uriarte Barrasuela. Ah, saludos, saludos a ellos. ¿Y tú sabes de dónde ese chico nos está viendo? ¿De dónde? Desde Lima, Perú. Desde Lima, Perú. Así que vamos a darle un aplauso a toda esta gente que están por aquí. Arriba, Perú. Arriba. También José Gallito Guzmán. Un aplauso para él. José Gallito. Nuestros fanáticos. Recuerden, estamos comunicables una vez más a través del 407-260-000 con 50.000 vatios de pura, pura fiebre. Ok. 50.000. En el día de hoy les tenemos un show sumamente muy, muy, que muy especial, ¿verdad que sí? Ok. Vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que pasan en nuestras pistas cercanas. Tenemos un calendario de evento extraordinario. En el día de hoy también se está llevando a cabo en Daytona, ¿verdad? Las Rolex 24. También tenemos, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? También tenemos una entrevista con Ángel Uruarte desde Lima, Perú, que nos va a estar llamando. Ok. Y tenemos también unos, vamos a hablar de la Toyota, vamos a hablar también. Sí, se puede comunicar esta vez con nuestro amigo Boris Rojas, ok. Boris Busy. Sí, directamente desde la acción Daytona, entrevista con Ricardo de Anconia. Así que todo esto, ¿verdad que sí? Sí. Lo vamos a estar, pues, discutiendo durante el transcurso del show. ¿Y el cohete? ¿El cohete se fue? No. ¿El cohete explotó? Quizás algunas personas no lo vean, ¿sabes? Ok. ¿Están dejando un rojo, ¿sabes? Exactamente. Ya, ya. Eso es lo que está pasando. También les vamos a comentar muchísimas cosas que están pasando en el ambiente automovilístico. Les vamos a comentar también algunos tiempos que Bombi por ahí tiene, que pasaron en el día de ayer, ok. Así es que todas esas cosas están súper, pero que súper, este show está súper extraordinario. Bueno, pues, entonces, vamos a coger la llamada porque era a las 11 y 20, pero el chico, hijo, vamos a llamar, vamos a tomar la primera llamada del día y no fuimos ni a comerciales, vamos a cogerla. Bueno, buenos días, buenos días, buenos días. Adelante, estás en el aire, ¿eh? Ángel. Aló, hola Magda. Hola, Bombi, un saludo desde Perú. ¿Cómo estás? Ah, vale, me he adelantado ya. Exactamente, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Estás por ahí. Oye, qué bueno, qué bueno que te has comunicado con nosotros. Estás bien lejos, pero una vez más, dile al público de dónde exactamente estás llamando. Estoy llamando de la ciudad de Lima, desde Perú. Oh, my God, un aplauso. Un aplauso. Ya. Ok, ok. Bueno, déjame decirte que esto está bien lejos. ¿Qué horas hay, Ángel? Es la misma hora que aquí. Hoy la misma hora. ¿Verdad que sí, Ángel? Sí, la misma hora exactamente, son once y catorce, me adelanté porque estaba probando la línea. Ok. Ok. Primera vez que llamo, primera vez que llamo tan lejos. Ah, mi marido, pues tremendo, tremendo. Pero fíjate, ¿de dónde exactamente eres de Lima, Perú? Yo me encuentro aquí en el distrito de Pachacamas, al sur de Lima. Válgame Dios, esto está más lejos que Pachacamas. No, 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 es diferente. Sí. Ok. ¿A qué te dedicas, Ángel? Cuéntanos un poquito. Mira, Magda, actualmente yo soy soldador, ¿no? Ok. Soy administrador de mi propio negocio. Tengo un pequeño taller en casa donde hago servicios de fabricación de estructuras metálicas, algo pequeño nomás. Ok. Por otro lado, administro una gran comunidad de soldadura en Facebook que se llama Welling from Perú. Ok. Y cuántas horas tú trabajas, chico, porque esto es... Sí, todo es soldado, ¿verdad? Todo es soldadura. Y te tenemos ahí, oye, Luis Felipe se ha votado ahí con Ángel Uriarte desde Lima, Perú. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Welding from Perú? Welding from Perú es una comunidad de soldadura, ¿no? Es una comunidad muy grande ya porque Welding from Perú nace por el gusto que yo tengo a la soldadura, ¿no? Ok. Ok. Entonces yo decidí compartir parte de mis conocimientos, que en ese entonces no eran muchos, sí, compartirlos al mundo, ¿no? Y crear esta página para compartir ahí datos técnicos sobre proyectos, sobre trabajos en sí, conectarnos con la misma gente, con los mismos compañeros soldadores, ¿no? Ok. Qué bueno, qué bueno. La misión de Welding from Perú, ¿qué tú esperas de esto? ¿Cuál es la misión? La misión de Welding from Perú, nosotros tenemos la misión de crear este valor agregado hacia las personas, ¿no? Nosotros acá en el mundo de la soldadura en Perú hay personas que lo toman el oficio de la soldadura por la necesidad, ¿no?, de tener un trabajo, pero sin embargo más allá ser soldador es una pasión, ¿no?, es llevarlo a un nivel más profesional, ¿no?, uno mismo instruirse diariamente, ser más, y la misión de Welding from Perú es darle ese valor a las personas, ¿no?, que sepan valorar el arte de la soldadura en sí. Ay, qué chévere. No, fíjate que yo lo estoy, yo comparto la misma idea contigo porque yo sé que eso es algo, ese es el futuro, ese es el futuro de nosotros, porque en un futuro no muy lejano, el que no sepa soldar, el que no sepa de fabricación, bueno, pues se va quedando atrás, porque esto es el futuro. Y yo creo que tú vas por un buen camino porque tener la pasión por Welding es algo extraordinario, es algo que yo le aconsejo a todas las personas, a todas las personas que fabrican, ¿no?, y que hacen Welding, que es una profesión sumamente extraordinaria. Así es, pues, Magda, y mira, este negocio de la soldadura es amplio, ¿no?, uno nunca deja de aprender, siempre vas a tener en todas las industrias algo de soldadura, ¿no?, en automotriz, en industria minera, industria de petróleo y gas, y si me pongo a mencionar que aquí no vamos a pasar todo el día conversando de soldadura, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, ¿y cuándo esperas, pues, visitarnos acá en el centro de la Florida y compartir? Porque verdaderamente no te puedes quedar simplemente allá en Perú, tienes que salir un poquito, así que aquí recuérdate que nuestras puertas están abiertas para ti y, pues, y que nos cuentes más como si es lo mismo, porque tengo una pregunta, para todo el mundo, el Welding es lo mismo. ¿Qué tú crees? Es lo mismo, exactamente. No, nada cambia, todo es lo mismo, porque actualmente acá en Perú, este, se rige por las normas americanas, ¿no?, y todo viene de allá, todos los conocimientos, AWS, todo de ahí viene, y acá nos capacitamos con eso nosotros. Ok, y yo entiendo que cuando tú fabricas usas medidas, cuéntanos un poquito cómo es el proceso de Welding. Nosotros usamos acá medidas en milímetros, ¿no?, convertimos lo que es las pulgadas a milímetros, lo que es allá en Estados Unidos, ¿no?, eso es el cruz que tenemos nosotros de poder convertir rápidamente lo que es pulgadas. Si tú sabes convertir acá en pulgadas, utilizar una cinta métrica, ya estás fabricando, ya. Oh, wow. Hay que saber leer la cinta, porque alguna gente dice en siete y un poquito, y ese poquito trae problemas. I know. Mira, Ángel, Ángel, hay mucha gente en tu país que suelda con alambre de verja, de cycle fence. Sí, con alambre de verja, el alambre que utilizan como para dividir las propiedades. Porque es algo que se hace mucho en Cuba, que usan el alambre de zinc, de acero cubierto para soldar. El alambre continuo usan. Sí. Ok. Bueno, allá donde está el alambre de las varillas y todo lo apropiado. Allá todo lo compran y todo viene exportado de los Estados Unidos, o están en ese proceso, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Bueno, ¿y cuál es? La tecnología viene de fuera. Ajá, ajá. Y esta ha sido tu pasión de toda la vida, Ángel. Así es, desde que yo terminé, pues, en la escuela, lo que decidí estudiar era soldadura, ¿no? Porque veía cómo fabricaban las personas, cómo usaban su careta de soldar, se protegían. Ok. Y yo dije, también quiero hacer lo mismo, ¿no? Te llama la atención eso. Bueno. ¿Qué es el proyecto más importante que has construido? El proyecto más importante que he construido, podría decirse acá, es el, la mina de Cerro Verde. La mina de Cerro Verde. Anda, para acá. Proyecto Cerro Verde acá en Arequipa, en Perú. Ajá. De producción de cobre. Oh, ok. No, it's good. ¿Y ha fabricado, ha fabricado algún automóvil? Un chasis de automóvil. Automóviles, más que todo lo que son carrocerías he trabajado, ¿no? Ok. Lo que es, este, para camiones, furgones, en eso sí he trabajado. Ah, bueno. Ok. ¿Y lleva cuántos años soldando? Yo ya llevo casi 10 años. Ah, bueno, es un monstruo. Y es uno, y es uno, y no. Sabe de lo que está hablando, acuérdate, ok. Tiene que mudarse para acá, para Estados Unidos, para que suelte por acá. Bueno, Antonio, pues despídete. Sí, acá hay más oportunidades para usted aquí. Se gana más dinero, pienso yo, acá. Sí, porque... Sí, de hecho. Hay un delay, ¿verdad que sí? Sí, como algo ahí, sí. Ok, Ángel, despídete de toda nuestra comunidad y de esa comunidad grandísima que tienes allá en Lima, Perú y en todo el mundo. Listo, Magda, yo quiero agradecer Revoluciones por Minuto, que me da la oportunidad de estar aquí contando mi historia desde Perú, ¿no? Wealthy from Perú, yo quiero invitarlos a todos a seguirnos y a compartir esta pasión por el Wealthy. Muchas gracias. Gracias a usted. Ok, pues muchísimas gracias, un aplauso para Ángel Antonio Uriarte Barranzuela. De Perú, de Perú. Directamente desde Perú, para que el público sepa que tenemos llamadas de todas partes del mundo, ¿no? Sí, de Perú, y él es un welder. Y él es un welder. Sí, sí, perfecto. Y siente pasión por lo que está haciendo. Seguro que sí. Eso es lo que vale. Entonces, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, ¿estás en el aire? Buenos días. Hello. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Esa voz me suena. Más de buena. Buenos días. Habla Ernesto Cruz. Oh, un aplauso. Bueno, y tomo la oportunidad para darle las gracias ahí a Ernesto, ¿verdad? Ernesto, así es como se llama. Eh, porque, eh, por darnos la oportunidad, ¿verdad? Ernesto, sabemos que tienes algo que decirle al público muy importante en el día de hoy. Adelante. Oh, no, sí, al público que está escuchando, primero que todo, felicidades por este show tan hermoso que tiene. Gracias. Es tremendo, me encanta. Ah, sí, tengo, buf, tantas buenas noticias. Tizano, están tan felices. Eh, Crecia Romaniac tiene una nueva localización aquí en, aquí en la Semona Boulevard, cerca de la Colonial. Tenemos unos proyectos grandísimos que vienen. Tuve la noticia hoy, que te la voy a confesar, eh, nos hemos unido con una compañía de aceite bien grande mundialmente. Ok. Ellos van a ser nuestro propio, nuestro, nuestro sponsor. Va a haber un cambio grandísimo en el, en el negocio. Oh, wow. Ay, un aplauso para eso. Ok. Oh, my God. Estoy bien contenta, Ernesto. Pero hay otra cosa muy buena que viene el 22 de febrero. Quiero que seas tú quien se lo diga al público. Oh, sí, discúlpame, sí. Quiero invitar a todas las personas que están escuchando. Ustedes son parte de la familia Yaza, no tengo que invitarlos a ustedes. El gran opening, el gran opening va a ser el 22. Vamos a tener música, comida, car show, vamos a traer carros de carrera de show, motoras. Vamos a tener, en fin, una fiesta bastante grande. Quiero invitar a todos los que están escuchando que se den la pasadita el día 22 de febrero. Exacto. La dirección es la 641 North Semoran. Vamos a tener un fiestón grandísimo. Ok. Bueno, qué chévere. Bueno, y si quieres poner tu carpa, se deben comunicar contigo. El número de teléfono para comunicarse es el 407-808-6274, ¿verdad que sí? Y pues pueden poner su carpa y exigir, ¿verdad? Y allá que se comuniquen contigo y pueden hablar contigo directamente. ¿Qué es lo que se hace, Ernesto, en Crazy Automaniac? Y antes de todo, ¿por qué le pusiste el nombre Crazy Automaniac? Bueno, como me decían una vez, el loco de los carros. Ese nombre de los locos, Crazy. Yo lo tenía en vocabulario mucha gente. O sea, mañana loco, ¿cómo tú estás? Bueno, decir cosas que no recogen hablando. Ok. Y tuve un negocio una vez que se llama Automaníac. Ah. Entonces, yo un día estoy sentada pensando, oye, ¿por qué no le ponemos los locos de los autos? Crazy Automanía. Ah. Y de saber, se quedó conmigo. O sea, ahora me llaman el loco de los carros. Exactamente. No tan solo eres dueño de un puesto de mecánica, pero eres también dueño de un auto. Cuéntale al público. Sí, llevo, afortunadamente, llevamos en stand-by, voy a un proyecto, mi guagua es la química Racing. Ah, ahora sí se acuerdan. Mi guagua es una de las pocas .8, 1.8 que quedan vivas en la pista todavía. Wow. Corriendo los ocho segundos. Entonces, ya pronto la van a ver de nuevo corriendo en la pista local. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que eso está extraordinario, porque así puedes, olvídate, es como estar dormida, tenerla en el garaje. ¿Cuántos años estás sentado allí? Lleva cinco años. Lleva sentada, escondidita, con sueño, pero ya ahí me despierta. Para darle duro a esos, vamos a empezar, para darle duro a esos maderos, dolor de cabeza que están todavía los bajitos. No, no, no los grandes, los bajitos, los bajitos. En los que estamos bajitos para los diez segundos, para darle dos cabezas a esos maderos. Oh my God, oye, es el bullying, bullying. Sí, hay que empezar, hay que empezar, hay que empezar ya, desde adelante. Claro que sí. Hay que tener la demencia, la demencia, Tito. Sí, a Tito. En línea. Sí, no, no, Tito me abandonó, Tito. Tito de demencia se me fue en Mitsubishi. Todavía sigue siendo pistón, pero se fue en Mitsubishi y me abandonó. Oye, Ernesto, cuéntanos un poquito de lo que se hace ahí en Crazy Automania. Mira, nosotros hacemos, como yo le digo a mis clientes, nosotros hacemos de todo. Si quieres poner el carro a brincar, como dicen los mexicanos, vamos a ponerlo a brincar. Nosotros reparamos, hacemos carro de carrera, diseñamos, también brigamos con jet ski, con bote. O sea, como digo yo, tiene un motor y tiene ruedas, ahí estoy metido. Exacto. O sea, hacemos de todo, reparaciones, fabricaciones, costumes, música, tintes, o sea, todo, todo, todo. Hacemos de todo, somos un taller completamente equipado para hacer todo lo que llega a la puerta. Oh, ok. Muy bien, muy bien. Y también fíjate que ellos están localizados en el 641 North Semuran Boulevard con teléfono 407-808-6274 y en la internet crazyautomaniac.com. Así es que si los, búscalos por ahí. Si tienes algún problema con tu auto, si tienes problemas de freno, allí está tu amiguito Che. Che, cuéntanos un poquito, Ernesto, que tienes un gran mecánico por ahí y la gente no sabe cuando yo digo Che. Estuve tantos años, estuve tantos años hasta que se lo robé, yo creo que se lo va a robar a Javier Ortiz, el dueño del carrito ese blanco que está por ahí, que es madero, que es madero de ese carro. Yo quiero decir el nombre del carro, yo quiero decir el nombre del carro para que no se enoje. No, no, mira, buenas amistades, nos conocemos de muchos, veinte, veintitantos de años todos. Somos tremendos amigos, Noel es tremendo mecánico, estuvieron orgullosos de tenerlo aquí. Ese hombre es tremendo, ¿cómo es el? Inteligente en cuestión de eso. Son tremendos mecánicos. Ok, así es que ya lo saben. Así que te van a tratar como en familia allí en Crazy Automaniac, localizados en el 641 North Semoran Boulevard. Y además te invitamos para ese gran opening el 22 de febrero, comenzando a las 10 de la mañana, ¿verdad, Ernesto? Vamos a comenzar. Sí, claro, vamos a comenzar, eso comenzamos ahí, pero vamos a estar allí desde las 8 de la mañana. Tremendo, van a tirar las puertas por las ventanas, así que los invitamos a todos a que vengan a ver las facilidades de Ernesto. Claro que sí, de Crazy Automaniac. Bueno, pues Ernesto, despídete del público y invítalos una vez más. Sí, público que estén escuchando, están bienvenidos a pasar por Crazy Automaniac, el número 407-806-274. El día 22 va a ser un día emocionante para nuestra familia, los espero por acá, vengan a comer. Tenemos comida de más, va a ser hasta un lechón completo a la varita, relleno de comida, de arroz. Pero vamos a tener, y lo más importante, nuestra señora Marta va a estar aquí en vivo este día. Vamos a compartir, escuchar música, comer y hablar de todo lo que podemos hablar. Exactamente, así que me has dado la oportunidad de estar transmitiendo desde tus facilidades. Así es que vamos a hablar con todos los que estén allí. Tienen la oportunidad de estar en el show Revoluciones por Minuto. Este 22 de febrero, de 10 de la mañana, hasta que... Y todo es gratis, esa es la buena parte. Exactamente, todo es gratis y se van a tener muchas sorpresas para el público si te das citas por allí, muchos especiales. Así que se va a estar trabajando también, ok, no paramos, ok. No, 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 y también voy a, perdón, voy a tener muchos regalos también. Vamos a regalar certificados de cambio de aceite, certificados de muchas cositas y secretos que tenemos que vamos a regalar ese día para que cuando venga el cliente esté contento y esté... Ok, bueno, pues muchísimas gracias Ernesto y nos vemos prontito por ahí por Crazy Auto Maniac. Y invitamos al público... Seguro, si Dios lo quiere. Exactamente, invitamos al público a que lleven su auto allí a Crazy Auto Maniac. Ok, bueno, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, señoras y señores, vamos a un corte comercial y regresamos en breve. No lo quites, ya volvemos con esto y mucho más directamente desde aquí, desde la 99.5. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono, llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. Snake, Snake, Snake. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante, piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O dónde vas? Llévate tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback. Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados. Revoluciones por Minuto. Estamos en vivo y a todo color directamente desde la 99.5 FM. ¿Ok? Y pues, ¿qué te puedo decir, Bombi? ¿Qué tienes por ahí, Bombi? Por favor. ¿Qué tienes por ahí, Bombi? Yo no, la Bolingui 680-202. Ay, la Bolingui. ¿Y cuál fue la otra? Ok, están teniendo buenos récords estos chicos. No, se votaron. Bueno, y hablando de otra cosa, este segmento le llega a todos ustedes como cortesía de Alts Pizza, la auténtica pizza a estilo New York. Ok, localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee con teléfono 407-935-0063. Y también Rainbow Grooming, siempre al cuidado de tu mascota. Llevan, llegan hasta tu casa. Llámalos ahora a 407-956-7466. Gloria's Hair Salon, el salón donde la estrella eres tú. Con teléfono 407-275-6494. Mari González, especialista en uñas acrílicas al relieve. Y mucho más, 407-467-1249. Ok, y así es que tenemos a todos ellos. Ay, me las quité las uñas, pero las pueden ver ahí. Ay, tú eres tremendo. ¿Esa es la tuya? No, esa es la tuya. Ahí las tienes. Esas son mis uñas. Señala tuya, señala tuya. No, qué bien, señor. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada del día. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al show, Scott Baierlin. Hola, ¿cómo estás? Sí, estás en el aire. Estás en el aire, Scott. Bienvenidos al show, Scott. ¿Cómo está todo el día? Ok, tell me. What's going on, Scott? ¿Everything good? Man, I'll tell you, we're busier than you can believe. Right now, we've got our guys down in Orlando getting prepared for the Winter Nationals. Ok. So, they're working hard to get all the cars together for that. We're looking forward to a huge 2020 season with the usual round of events. We're definitely going to be at the Pan American Nationals. We're going to be at MIR. Iván Mejías is working on a big event at ADCO for the Import Domestic Nationals with Copa de Cheo. Ok. So, we're excited about being a part of that. There's so much to do. So much to do right now. So much to do. Just tell me what's going on with Delirium Motorsport. Well, Boris Roja, tell me what's going on. Yeah. He's got to be the busiest person I've ever met in my entire life. The guy never stops. I think he doesn't sleep. I'm not sure if he sleeps or not. Ok. But right now, he's working to get La Prieta, the truck, the 2KZ truck, back together to compete. Our regular group of teams with Jesse Alice Racing and Santiago and La Electrica, El Almighty. There's half a dozen teams that are ready to go. Extremely busy. Ok. Yes. Very, very busy. Exactly. And this is the first race of the year. First race of 2020. Yeah. He needs to be prepared. And he's in charge of a lot of cars. Yeah. Boris don't give up. He keeps going. Yeah. At the Pan American Nationals last year, we had 20 teams competing. Oh. 20 teams in that race. What? So we had an entire race. We had an entire row. A pit row. An entire row. Alright. So. That's what happens when you're good. It's exciting. Ok. And how, of course, you're always there. But how he managed all, you know, taking care of so many cars and don't lose control and always be part of the winning team. Well, you know, I think the big thing for Delirium in general is teamwork. Nothing happens if everybody doesn't work together. We all have our specific roles and everybody stays in their lane. And the boss is the, he's the maestro. He's the coordinator. He's the one that fine-tunes everything and basically makes sure everybody's where they need to be and when. So that's the important thing, I think. Teamwork. No, they have you. You don't give up either, Scott. No, sir. No. Quitting is not part of the deal. We're working on a huge deal with the Mid-Atlantic Street Outlaws right now. They just released their 2020 schedule for the Just Send It No Prep Series at Beaver Springs Dragway. So we're excited about being a part of that organization. And hopefully we'll get a chance to go out to Memphis or one of these other places and let the import power do its thing. I believe in September you're also going to be on another race. What is it? September 12th and 13th is the import versus domestic nationals at ADCO. Okay, great. And Chaito, Jose Gomez-Roman Chaito from Arecibo Motorsport is working closely with Ivan to bring Copa de Cheo to the same event, to coordinate with the same event. That's nice. So we're excited about that. Yeah, that would be great. We need Arecibo back, Scott. You know how it is. Yeah, man. I'm suffering without that track. Yeah, we need it. Good things are coming. Yeah, good things are coming. Don't worry. Everything, it'll take its toll. I know there's a lot of litigation that's happening right now. And God willing, we'll come out on the other side of that thing and we'll have the track back at some point. A lot of haters. Yeah. They anticipate about a year's worth of, maybe less than a year's worth of work just to get the track back to working order. So... Well, as soon as we get the track back, I'll be there. I'll be there to help. They can count on me. You and me both. Yeah. You and me both, my friend. Chaito can count on me. I'll be on my way. Yep. That's right. But I'm really worried with the situation in Puerto Rico right now. Yes, sir. It's a little bit scary for these guys. We're working with, again, with USA Auto Supply and some local businesses from Maryland to put as much as we can on a trailer. It's leaving in, I think the trailer leaves for the port next week sometime. So if anybody wants to donate any kind of, they're looking for a number of different things, batteries, inflatable mattresses, anything non-perishable. I don't think they want food or water. They've got food and water. Yeah. That's fantastic. But I was looking for linens, for like bed linens and things like that. But if you want to donate, please get in touch with Ivan Mejias. He's the one coordinating all this. He's receiving the container in Puerto Rico to make sure that it gets to the people that need it. Yeah. So it's very important for us to be a part of that. All right, Scott. Well, thank you for calling. You're always welcome. Yeah, always a pleasure. Thank you very much for having us. And I'll talk to the boss about getting on the show as soon as possible for you. Yeah, definitely, definitely. But thank you very much to me, you know. All right, guys. And tell me what's going on. Yeah, we're going on. And all the goals for 2020. And I know there are so many. Well, I'll look forward to seeing you both at the track. Okay. Well, thank you very much, Scott. Take care, guys. Take care. See you at the track. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Scott Baierling. Tremenda persona. Tremendo, tremendo. Sí, I know. Él, como digo, es americano, pero corazón de boricua. Me dice, Bumi, what you said? I think all you got to do is speak Spanish. I know. Él anda todo a la isla, lo ve por todo aquello manejado y todo eso es una tremenda persona. Scott ya se integró a los hispanos, ¿ok? Sí, sí, sí. Me encantan las empanadillas. Sí, sí. Tremenda persona. Bueno, señoras y señores, necesitas un buen mecánico, visita Crazy Automaniac, tu mecánico de confianza. Se trabajan todas las marcas y modelos de vehículos, incluyendo los jet ski. Expertos en frenos, cablería, aires acondicionados, transmisiones, se hacen cambios de aceite y gomas, reemplazo de CV joints y te hacemos la cita para el próximo mantenimiento. ¿Qué esperas? Visita Crazy Automaniac, los que se preocupan para que todo servicio o reparación estén a tu entera satisfacción. Localizados en el 641 North Semoran Boulevard con teléfono 407-808-6274 en la internet, crazymaniac.com. No, y él dice, leave the worries to us. Exactamente. Y no tan solo hacen eso, Gombi. There are so many things that hacen. No, they have... Cuéntame ahí, dime un poquito. They have brakes, electrical, AC, heat, engines, transmissions, oil changes, tire services, de todo un poco. Jet ski motors, música, tinteo, cooling system. They do it all. Exactamente. Si tienen un problema, te resuelven allí. Believe me, with all the stuff that's going on here, he will take care of you. El nombre lo dice todo. Crazy Automaniac. Yeah. Yep. No hay que buscar man, ¿no? leave the worries to us ya cuando llegas al taller y ves ese sign ya estás bien they will take care of you, that's what you need oye, ambiente familiar que eso es lo más importante y Bombi, por ahí en nuestras pistas están sucediendo muchísimas cosas en el día de hoy también tenía la Gabila Nicole 649 están volando esta gente y el chime ese del recall de los Toyotas también, tenemos tenemos algo aquí ahora en el evento de hoy, Bombi, ¿qué evento es este? estamos en Bradenton US Street Nationals ok, ¿qué otra cosita más tenemos por aquí? ah, por ahí está lo tiene, lo tiene Luis Felipe ok, dilo, por favor exacto en Bradenton Bradenton, US Street Nationals allí están los ProMod es día de ProMod en Bradenton allí está Titan y vimos a Titan por aquí así es que muchísima gente Musi mucho kasih están por allí y siendo presente se fueron del norte el norte está en el norte el norte está frío We are gonna go to Florida we have no choice están en el primer evento de ProMod en Bradenton US Street Nationals eso es así que hay man步 mañana también 7 a.m. Pete Gates Open 9 a.m. exactamente mañana Ajá, así mismo es. Hoy, mañana, domingo. Esa es la vuelta. Exactamente. Ok, bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenos días. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenos días, Demencia. Demencia. Wow, un aplauso para Demencia en la casa. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, Demencia. Demencia es Conquest ahora, me lo dijeron. ¿Ya? Conquest. Saldito chota. No es 1008, no es 1008, no es 1008. Ay, Dios mío. No, Tito es 1008 todavía, ¿verdad? Tito todavía. Y el taxi también es 1008 todavía. Exactamente. Con los chicos que quedan por ahí. Ya digo, me fui de ahí. Voy a buscar los horizontes. Ok. But you're ready, right? Demencia, you're ready? No, estamos ahí. Oh, ok. Quiero llamar porque quiero agradecerle a todas las personas. Voy del camino ahora para hacia Ocala, que es poner al área de mi nuera. Ok. Hoy se va a verar y se van a terminar los servicios funerarios hoy. Two minutes. Quiero platicar a todas las personas, amigos, familiares, que todos, todos, que me han explotado el Facebook, el teléfono, todo. A todos de corazón les quiero dar la gracia, mi más profundo agradecimiento por todo ese apoyo, ese cariño que nunca me lo esperé. Yo no sabía que era tan querido. Este, mi hijo, pues, está ahí batallándose, él leyó todo, 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 y está bastante, de bastante buen ánimo porque, pues, todo este apoyo que le ha recibido, pues, lo ha ayudado muchísimo. Y en nombre del niño, se lo quiero agradecer nuevamente a todo el mundo, a todos. Ellos saben quiénes son. Ok. Ok, Demencia, sí, claro. Esto. Bueno. Bueno, yo no puedo responder, la verdad, pero, pues, cuando nos toque veremos. Ok. Bueno, pues, entonces, muchísimas gracias. Ok, bueno, y nos vemos el 22 en Crazy Automania, ok. Eso es así, posiblemente la Demencia, y por ahí escondemos la esquina en el garaje, allí en exhibición también. Ok. Vamos a abrir el boleto de la Demencia. Pues, muchísimas gracias. No va a estar abierto. No va a estar abierto. No va a estar abierto. Gracias. Esto canto todavía. Hasta ahí, en el cuerpo, en el cuerpo presente solamente. Gracias, Demencia. All right, chico. Nos vemos y que tengan buen día. La bendición es para todos. Bueno, los queremos mucho. Bye, bye. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenos días. Hello. Adelante. Buenos días, Marta y Bombi. ¡Body! ¡Body, Rob! Un aplauso, Dios mío, Body. Hi, how are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estamos enfermitos. Me enfermo una vez de cada dos años, pero cuando me enfermo, me da duro. Ay, Dios mío, pues, no pensamos que... Bueno, te hemos estado buscando mucho tiempo por ahí, ¿verdad? Y sabía, yo sabía, yo dije, no, algo le pasa a mi amigo Body, porque él nunca se desaparece tanto tiempo. Body, este... Guau, que te mejores, ¿tienes qué? ¿Tienes el flu? El flu es medio contra el piso, pero... Ah, guau. La negra. Estamos saliendo para la pista como quieras, vamos para allá a verla. Bueno, estás manejando en el día de hoy. ¿Vas a manejar? Sí, estamos allí con el proyecto de José Flores de Luisiana, estamos con la Santiago, que hicimos unos cambios después de Maryland, y anoche nos paramos allí con un montón de gasolina. Ok. La Chori está, como siempre, ahí en la... a la categoría de 750, hicimos 746 ayer, y el Jeep de Moisa de andar por ahí de calle le dimos un paso y hizo 10-3. Ah, bueno mío. Así que vamos a seguir buscándole para ver si lo acomodamos ahí en 95, 96, para que paseen por ahí en el... Claro. Oye, Boris, ¿cómo te puedes mantener tú con tanto proyecto? Porque mira, yo le pregunto, yo le pregunté a Scott, pero Scott, no eres tú. ¿Cómo tú te mantienes con tanto proyecto, centralizado, focus, manejando? Viajando todo. Oye, cuéntale al público, porque tú eres un buen ejemplo de eso. Pues mira, yo hice una cuenta de LinkedIn, que es como el Facebook de empresario y eso. Ajá. Y el otro día me salió una notificación que llevaba 15 años ahí, yo sé, yo lo hice unos años después de empezar el negocio. O van casi 20 años de esto, de salir viendo de este deporte, y que son muy pocas personas las que pueden decir eso. Exactamente, que sobreviven. Y como único tú sobrevives en este deporte, haciendo eso. Trabajando 6, 7 días, 12, 14 horas. Está la disposición de la gente aquí, en China, en Australia, en donde sea, para uno darle el servicio de uno y estar por ahí sonando. No, y no tan solo lo haces aquí, lo haces en Andúba, lo haces en todas partes. ¿Cómo te, cómo, sí, en Santo Domingo? Yo también te voy a borrar y cuando pasas por la aeropuerto. Exactamente, yo no sé cómo es que puedes, pero déjame decirte, te ves muy bien, lo estás haciendo muy bien, tu fórmula trabaja, tu fórmula trabaja. Y lo único es ser sincero en tu trabajo, ser honesto, darle el todo y estar disponible. Exactamente, así más o menos, que yo sé que estás enfermito, pero más o menos, ¿cuántos autos tienes en tu poder ahora mismo, trabajándolos? No, yo ni sé, yo antes tenía como una listita y un número, pero ya eso se fue a volar, porque es que son demasiados. Oh my God. Y son demasiados lugares, porque ahora mismo en Trinidad, que fue el último sitio, así que tú sabes que se requirió como que los servicios míos. Allí hay 6 o 7 carros buenos, o sea, tenemos el récord de rotativo que no sea un draster. O sea, es un carro más rápido de allí, de la isla. O sea, que en los sitios que voy, gracias a Dios, pues damos un palito siempre y hay mucha gente que nos sigue. Y que podemos también crear amistades y conexiones que se van más allá de los carros. Y tú sabes, seguimos trabajando y bregando. Oh, wow. No, y Buddy, es claro, con todo también, eso es lo importante, que brega bien con todo el mundo. Exacto. Si quieres correr, te pagas, si no pagas, no puedes correr. Hay que ver las cosas como son también. Ya, ya. Sí. Bueno, Buddy, pues yo te deseo que te mejores pronto, ¿verdad? Y un día, pues que vengas aquí a nuestro show y te sentemos aquí, porque me debe una. Si llega. Si llega, porque te requieren en la China, te requieren en todos lados. Te requieren hasta en Perú, ¿ok? Y te mandan recuerdos, nuestro amigo Ángel Antonio. Ángel. Exactamente. Bueno, Buddy, envíale un saludo a todas tus fanaticadas del día de hoy. Los quiero un montón. Dios los bendiga. Que nos sigan apoyando a la aceleración, a nuestro team, a los Miria, a ustedes en especial. Y, pues, nos vemos en la pista. Exactamente. Bueno. El inventor de la expresión, brega. Brega. Oye, ¿de dónde salió eso, brega? ¿Qué es eso? Mira, eso, yo no sé si tú te acuerdas a un muchacho que trabajaba conmigo, se llama Luis Hernández. Bien altote, gordo él. Este, ese tipo era un vacilón. Y eso era todo, este, cada vez que dábamos un par de, decías a todo el mundo, brega, y brega, y brega. Y yo, oye, me deja esa mierda que esto a alguien que no le gusta, muchacho. Y se quedó en eso. Ok. Ya sabemos dónde sale la palabra, brega, de Boris Rojas. Brega. Brega. No, no, todo el mundo tiene un slang, como nosotros nos vemos en la pista, Boris es brega. Y ya sin eso, la gente como que es, no sé, como que te quieren más cuando dices brega, que la gente se recuerda de ti por la expresión. Y entonces, no tan solo eso, es que eres un píter en la pista. ¿No? Este chico la tiene toda. Y ahí estaba el vacilón y el agite y eso, ¿entiendes? Oye, con el tiempo uno ve que hay gente que no aguanta eso y hay gente que sí lo aguanta, pero también eso al público en general le gusta. Exactamente. Sin agite no hay, estuviésemos todo el mundo corriendo 11 y 10 segundos, punto. Eso es así. No, y cuando tú le dices brega, ya ellos entienden, lo entienden clarito. Clarito. Mira, Ángel Antonio dice, saludos a Boris Rojas, desde Lima, Perú. Así que te saluda. Saludos a todos. Saludos a todos. Bueno, mire, Boris está enfermito y como llama el show. Está enfermo. Muchísimas gracias, Boris. Thank you, Boris. Bueno, no tengo palabras para expresar y siempre cooperas con revoluciones por minuto. Muchísimas gracias. La próxima vez vamos a tener, cuando estés aquí con nosotros, algo muy especial para Boris Rojas. Eso es así. Ok. Cuídense. Gracias, Boris. Te quiero mucho. Bye. Te quiero. Bye. Bueno, sí. Mira, fíjate, también quiero darle una nota de duelo, ¿verdad? Nuestro amigo Perlita. Eso es así. El John Force. De las motoras. De las motoras. Perdió su papi en el día de, ¿verdad? Hoy, por la mañana. No es fácil. Nuestras condolencias para Perlita, que pues, de veras fue un shock para nosotros y como ustedes todos lo han visto en las redes sociales, él está sumamente consternado, ¿verdad? Y eso es un dolor que tú no te imaginas, ¿ok? Perder tu mami o tu papi es algo. Cualquier persona. No es fácil. No, es algo increíble. Así es que mis condolencias de parte de él, todo el team de Revoluciones por Minuto para Perlita y toda su familia, ¿verdad? Que en paz descanse su alma. Eso es así. ¿Vamos a un corte comercial? No. Pues vamos a seguirnos. He got four minutes. Bueno, pues nos quedan cuatro minutos, así que en cuatro minutos vamos a nuestro supercompacto. Oye, anúnciate aquí en tu revista, Bombi, ¿cómo es esto? Porque a ti te fascina. Te fascina esta revista supercompacto. Y fíjate, vamos a decirle a nuestro amigo allá, nuestro amigo Ángel de Lima, Perú, a ver si se puede llevar esta revista para allá, para todos los aficionados. ¿Sabes qué más da? Hay que pedirle la dirección para enviarle una revista allá a Perú. Ah, claro que sí, pues le vamos a enviar una. Que te ponga la información de la semana, se la enviamos allá. A nuestra revista a nuestro amigo Ángel Antonio Uruarte, Uriarte. Uriarte, ok. Uriarte. Oye, comunícate con el 787-223-0496 o al 787-399-3234. Tu revista de confianza, la revista del fiebre. La revista de, fíjate, esto es una revista sumamente clásica. Mazda, yo te digo así. Te digo así. Es una revista sumamente hermosa, puedo decir. Y es la única revista que yo veo en el mercado ahora mismo. Clase A. Que habla de fiebre, que te pone los artículos como son. Y de todo un poco, de todo un poco. Y todo es que tú, tú quieres guardar, después que tú la lees, tú quieres guardar la revista, y yo las tengo todas. No, Mazda, ¿sabes qué? Si la enseña, guárdala porque te la van a... Me la quita, me la quita. Te la van a quitar para no decir la palabra. Exactamente. Porque no hay liga, no hay liga. No, no, no. El que fiebre necesita esa revista, la necesita. Tiene de todo, la revista Súper Compacto. Tiene modelos, tiene artículos. Te puedes anunciar en la revista Súper Compacto. Bueno, y ahora, pues, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es eso, Luis Felipe? Estamos celebrando hoy. ¡Uy, Bombi! ¿Qué celebramos, Luis? Mira, señoras y señores, en el día de hoy, celebramos del día 25 al 26 la Rolex a Daytona. Y esto comenzó, ¿verdad? Que comienza hoy y mañana. ¿Qué nos dicen por ahí? ¡Ay, pero es que tú tienes que ponerle bendito! 4 0 7 2 6 0 0 0 0 0 0. Sigue por ahí, Bombi, sigue por ahí. ¡El Rolex! Ahí está la llamadita. Ok, pues vamos a coger la llamadita. ¡Hola! ¡Hola, tarde! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Oh! 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 Y faltando un minuto. Ok, cuéntanos rapidito cómo se siente la acción allí en las Rolex 24 en el día de hoy. Ricardo, cuéntanos rápido. Bueno, tú has estado aquí anteriormente. Esta es quizás la de las Rolex que más público tenemos. Tenemos casi 135 mil personas. Hay periodistas de todas partes del mundo. Una gran energía que se siente constantemente. Tenemos a Juan Pablo Montoya, que tú sabes que va a salir en la segunda posición con su carro número 6. Tenemos a Diego Piedraíta, que va a salir en la posición número 6 con el carro número 85. Otro colombiano. Tenemos a la famosa Tatiana Calderón, que está siendo parte del equipo femenino. O sea, que hay una gran emoción y hay muchos ojos puestos en todos los talentos latinos que, tú sabes, siempre no solamente participan, sino que son líderes y han ganado esta carrera varias veces. Y eso se espera que hagan esta vez. Especialmente el favorito de la carrera es Juan Pablo Montoya, que el año pasado ganó el campeonato y últimamente, aunque ha ganado esta carrera tres veces, pero nunca la ha ganado con Acura, que es el equipo donde él está ahora. Así que les damos una invitación a todos para que vengan. Por la radio no se puede notar toda la emoción de que hay aquí, pero estamos aquí esperándolos a todos. Es un ambiente, como tú sabes, muy familiar y están todos cordialmente invitados. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Y nos vemos en otra ocasión donde nos cuente la experiencia que tuviste en el 2020 en el Rolex 24. Nos vemos en la pista. Chao. Gracias. 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 Gracias.